Para el Perú y América Ahí me encuentro triste Mi trabajo fue la ilusión de amor Ahí me encuentro solo Porque ella vino a mí y me abandonó Mis amigos me preguntan si estoy tomando Te estoy tomando porque ella me abandonó Ay, qué mala suerte fue de estar contigo Y de encontrarme solo con esa mujer De encontrarme solo con esa mujer ¡Familia Tanta y Andelgado! ¡Familia Tanta y Andelgado! ¡Éxitos del mundo! ¡Sosivo Franco Valverde! Ahí me encuentro triste Mi trabajo fue la ilusión de amor Ahí me encuentro solo Porque ella vino a mí y me abandonó Mis amigos me preguntan si estoy tomando Estoy tomando porque ella me abandonó Pensando día y noche sufro por ella De conocernos una ilusión de amor De conocernos una ilusión de amor Que estoy tomando es por tu amor Mi alma sufre de dolor En las cantinas vivo yo En las cantinas vivo yo Recordando nuestro amor Que estoy tomando es por tu amor Mi alma sufre de dolor En las cantinas vivo yo Recordando nuestro amor Estudio Estudio